El capítulo 3, versículo 16, 17 y 18 No se ponga incómodo, más bien una hacia nosotros Si usted tiene una Biblia Católica, hace bien de leerlo Porque si hay un Dios, hay una sola palabra Y para todos los seres humanos Dios nos ha dejado esta bendita palabra Mediante el cual, podemos entender el verdadero y puro amor de Dios Por desconocimiento de ella, el hombre sufre El hombre vive de una manera errónea y equivocada a la voluntad de Dios ¿Cuántas situaciones del olor nos abreviaríamos si nosotros obedecemos la palabra de Dios? Por eso que es importante Es que los hombres Leamos oído esta bendita palabra Lo cual no es para un grupo privilegiado Ni para personas de un nivel bajo o alto Sino para todos los hombres Que están dispuestos Oír a Dios Y lo que vamos a leer Es un libro escrito Por hombres Por hombres Inspirados Por el Espíritu Santo Que hablaron No de su propia voluntad Sino palabra que viene del cielo Por eso es importante Por eso es importante Que en esta noche Leamos oído A esta palabra Que envía Dios Desde los cielos Para Huamanguilla en esta noche Dice la bendita palabra Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Porque no envió Dios a su hijo Al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre del origénito Hijo de Dios Hasta aquí la palabra Y oramos Amado Dios que estás en los cielos En esta noche Te pedimos Que esta palabra tuya Que nos has permitido traerla Se ha oído por este pueblo Señor Que de una u otra manera Que en ti Y necesita de ti Y espera en ti Nosotros nada tenemos que ofrecerle Señor Pero tú tienes grandes bendiciones Para este pueblo Para sus habitantes Para sus autoridades Para sus autoridades Y permítenos Señor Y lo echamos fuera de este lugar Y que tu presencia se manifieste De una manera gloriosa Y la unción de tu Espíritu Santo Obrando poderosamente Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Gloria al nombre del Señor Tome su lugar Mi amado hermano Gloria a Dios El libro que acabamos de leer Nos habla del inmenso amor de Dios Hacia los seres humanos Nos hace entender De que los hombres No fueron creados para sufrir Ni la familia Condenada para sufrir Desde temprana edad Y siempre los hombres Nos preguntamos ¿Cómo es posible Que teniendo un Dios tan bueno Tan misericordioso Haya tanto dolor Haya tanto sufrimiento en la tierra Tanta desgracia Tanta ruina Y eso hace creer que muchos Puedan hablar y puedan decir Que no existe Dios Y si existe es un Dios malo Y que no tiene misericordia Que no tiene compasión Pero el pasaje que acabamos de leer Nos habla del inmenso amor de Dios Y si está escrito en este libro Nosotros tenemos que creerlo Porque es palabra de Dios Y la Biblia nos dice Que el amor de Dios No tiene medidas Y si pudiéramos medir La distancia Entre la tierra El sol y el cielo Mucho más grande Es el amor de Dios Y es por esa razón Que a pesar que han pasado los años Ese Dios creador del universo Ese Dios creador de los cielos Y de la tierra Ese Dios creador del hombre A su imagen y semejanza No ha querido que los hombres Vivan sufriendo Pero la ignorancia A esta bendita palabra La ignorancia De desconocer la existencia De un Dios vivo De poder Porque nuestros líderes No han cumplido la voluntad de Dios De llevarnos al conocimiento De esta sagrada Biblia Nos han hablado de normas De reglas De estatutos Pero nos han llevado Al conocimiento pleno De la verdad de Dios Mediante su palabra Por esa razón Que a pesar que han pasado los años Dios todavía sigue enviando predicadores Dios sigue enviando hombres y mujeres Que estén dispuestos a hablar de la verdad Que estén dispuestos a dar a conocer La existencia de un Dios amoroso Y un Dios misericordioso Cuya mano todavía está extendida Para salvar al hombre Para restaurar al hombre Para perdonar sus pecados Para sanar sus cuerpos Para sanar sus tierras Y el Señor maravilloso Está en esta noche en Huapanguilla Queriendo que estos hombres Queriendo que nuestras autoridades Conozcan la ley de Dios La verdad de Dios Para poder conducir a un pueblo A una bendición que Dios tiene preparado Y las bendiciones no se van a producir Como decía el que me antecedió Por el cambio de autoridades Por la creación de nuevas cárceles Por el cambio de autoridades Nuestros pueblos van a cambiar Nuestros pueblos van a recibir La bendición de Dios Cuando sepan clamar a Dios Cuando sepan buscar a Dios Cuando levanten sus ojos Al verdadero Dios Cuando levanten su mano Al verdadero Dios Implorando misericordia Implorando perdón Y el Dios de los cielos Estará dispuesto siempre A extender su mano A abrir sus ojos A inclinar su oído A perdonar los pecados Y a sanar la tierra Para traer bendición Para traer prosperidad Para traer grandeza Para traer bendición Para traer un cambio En la mente Y en los corazones De los hombres Alabado el nombre de Dios Dios nunca quiso Un pueblo ignorante De la verdad Dios al crear al hombre No lo abandonó Sin conocimiento de su ley Cuando Dios hizo Adán y Eva Les instruyó Les enseñó Les advirtió Que ellos oyendo su palabra Guardando su palabra Obedeciendo su palabra Deberían vivir Deberían vivir Deberían vivir De un ambiente De felicidad De un ambiente De gozo De un ambiente De unidad De un ambiente De armonía en el paraíso rodeado de seres inocentes rodeado de animales que no eran como en el día de hoy nocivos, dañinos que eran amigos del ser humano pero al cometer el pecado del hombre la desobediencia el no haber querido vivir oyendo la voz de Dios y cumpliendo trajo sobre su hogar trajo sobre su familia la desgracia la ruina y el primer hombre asesino apareció en esa primera criatura creada la imagen y semejanza de Dios desde entonces la maldad se ha ido extendiendo a la raza humana desde entonces la desgracia se ha ido multiplicando de tal manera que la tierra se había corrompido la sociedad se había corrompido los sacerdotes se habían corrompido los pastores se habían corrompido los maestros se habían corrompido las autoridades se habían corrompido vivían a espaldas de Dios pisoteando la ley de Dios y Dios tuvo que mandar un juicio exterminando la tierra con el diluvio universal lo cual no es un cuento ni es un invento de los evangélicos son verdades comprobadas que la tierra fue anegada de agua que la tierra fue cubierta de agua por eso es que hasta en nuestras alturas encontramos conchas marinas prueba, testimonio vivo de que la tierra fue inundada por el pecado de los seres humanos y nuevamente se buscó a un hombre juntamente con su esposa y sus familias para volver a repoblar la tierra y estamos hablando de Noé un hombre que estaba dispuesto a obedecer su palabra y por haber estado dispuesto a guardar su palabra Dios lo preservó Dios salvó su hogar Dios salvó su vida porque Él es poderoso para hacerlo sólo Él tiene poder para salvar al hombre sólo Él tiene poder para salvar a las familias sólo Él tiene poder para salvar a la humanidad y en sus manos está también esta localidad Dios puede salvar este pueblo Dios puede salvar este lugar pero si los hombres buscan a ese Dios maravilloso al Dios de Noé su poder lo han cambiado su mano sigue extendida Él no se ha envejecido como algunos lo pintan por ahí Él no tiene la cabecita blanca como algunos lo pintan por ahí Él no tiene las barbas blancas como algunos lo pintan por ahí ¿sabe por qué? porque Él es el Dios eterno y en Él no hay edades Él ayer y hoy y por los siglos sigue siendo el mismo el mismo poder para cambiar el mismo poder creador el que hizo los cielos y la tierra Él lo ha cambiado su poder es el mismo a su nombre damos la gloria a su nombre damos la gloria a su nombre damos la gloria cuando la primera generación se había corrompido dice que a Dios le dolió su corazón de haber visto al hombre en esa condición es que el corazón de Dios es un corazón que sabe sentir es un corazón que sabe condonerse es un corazón que sabe sentir el dolor cuando su criatura sufre Él también sufre cuando los hijos sufren Él también sufre cuando los matrimonios se destruyen Él también sufre Él no creó al hombre para engañar a su mujer ni la mujer para engañar al hombre Dios creó al hombre perfecto para vivir amándose hasta la muerte por eso el matrimonio es hasta la muerte para el nombre del Señor Dios en su gran misericordia levantó una nueva generación al cual le dio el conocimiento de su palabra Dios nunca ha querido un pueblo ignorante es por eso que los pastores nos preocupamos a enseñar esta verdad nos preocupamos a hablar de esta verdad por eso nunca dejaremos de hablar esta verdad porque queremos porque queremos que los hombres salgan de su ignorancia los hombres claman como veíamos en el testimonio anterior saben que hay un Dios hablan de ese Dios levantan su mano a ese Dios pero no logran conectarse con Él porque no lo conocen y no logran comunión con Él como dice el libro Isaías 56 porque los pecados había hecho estorbo entre los hombres y Dios y lo triste es que los hombres nunca han querido obedecer la ley de Dios 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 escribió su ley con sus propios dedos no le entregó a Moisés para que le escribiera porque Moisés pudo haberlo cambiado Moisés pudo haberse equivocado porque los hombres nos equivocamos porque los hombres no cambiamos pero Dios quiso que los hombres obtengan su ley escrita por sus propios dedos Él tuvo que ensuciar sus dedos escribiendo en la tabla de la ley para entregárselo a los hombres para que los hombres al tener la ley supieran cómo vivir delante de Dios cómo caminar delante de Dios cómo agradar a Dios cómo alcanzar el favor de Dios pero los hombres por ignorancia por hacer caso dogmas humanas por obedecer reglas humanas consejos humanos han caído en el pecado y la desgracia de tal manera que no alcanzan el favor de Dios y lo más triste que han quebrantado los mandamientos de Dios y no sólo que lo han cambiado sino que la pisotean cada día la ley de Dios un de los mandamientos primero de la ley de Dios nos enseña cómo amar a Dios cómo respetar a Dios cómo considerar a Dios cómo tener en alta estima a Dios por eso por eso no dice camaradas a Jehová tu Dios de todo tu corazón con toda tus fuerzas con toda tu mente con toda tu alma y le recomienda diciendo no tendrá Dioses ajeno delante de mí alabá del nombre del Señor pero los hombres han creado señores a su forma y a su manera y le llaman Señor Tal y se llaman Señor X la palabra Señor significa amo la palabra Señor significa dueño y ninguna de esas imágenes pueden tener el carácter de dueño ni de amo porque simplemente son criaturas creadas son figuras hechas a la imagen de un ser humano hechas por manos pecadoras hechas por hombres borrachos hechos por hombres fumones hechos por hombres adúlteros es por eso que Dios no quiere ninguna imagen ni semejanza ni de lo que esté en el cielo ni de lo que esté en la tierra yo no quiere ninguna representación yo no quiere ninguna figura ¿sabe por qué? porque él es un dios fuerte él es un dios celoso alabar el nombre del señor y siempre comparo cuando un hombre ama a su mujer o una mujer ama a su marido no va a querer que otro lo abrace o lo bese así es el dios creador así es el dios creador él no quiere que el hombre vaya a besar una estatua dios no quiere que el hombre va a inclinarse ante una reliquia dios no quiere que le pida un yeso ni a una madera dios quiere que el hombre le pida a él personalmente porque él es un dios que se manifiesta él es un dios que se revela él es un dios que habla y esto no es un cuento él me habló a mí personalmente cuando yo estaba al borde de la muerte cuando yo tenía un revólver en la mano para matarme cuando el diablo me dijo que no había esperanzas cuando el psicólogo me dijo que no se podía con mi problema cuando el brujo mentiroso me dijo que no había solución para mi problema el dios creador de los cielos y de la tierra me habló diciendo que para mí había esperanzas que para mi matrimonio había solución que para mí y yo oí esa voz audible yo creía esa voz y le pedía a ese dios misericordioso que si realmente había oportunidad que si había solución de mi problema él se revelara a mi vida y no necesito una figura y no necesito un crucifijo no necesito una imagen él se reveló personalmente a mi vida yo lo sentí dentro de mí operando milagro yo lo sentí dentro de mi ser moviéndose de una manera extraordinaria lo cual produjo un cambio en mi vida la psicología no cambia el hombre no puede hacer que el hombre cambie las cárceles no harán que el hombre cambie los centros de rehabilitación no harán que los hombres cambie el látigo no cambia al hombre la cárcel no cambia al hombre el único que cambia al hombre se llama Dios el que puede cambiar a la humanidad se llama Dios el que puede cambiar el rumbo de los pueblos en desgracia se llama Dios él puede restaurar los hogares él puede restaurar la familia porque si alguien está más interesado en un matrimonio feliz en un hogar feliz es el que estableció el matrimonio es el que formó al hombre a la mujer y los unió en el santo lazo del matrimonio por eso que el matrimonio es importante para los hombres los hombres viven en su pecado cometiendo el acto de fornicación entre jóvenes como si eso fuera algo simple como si eso no tuviera efectos nocivos como si eso no tuviera efectos nocivos porque no solamente afecta la salud física el psicoterapeuta más conocido que trabaja siempre en Radio Problemas Fernando Maestri dice que para un hombre existe solo una mujer y para una mujer solo un hombre y cualquier otra cosa que suceda afecta la salud si lo dice el psicoterapista yo lo digo con mayor certeza ¿sabe por qué? porque es palabra de Dios Dios pudo haberle hecho a Adán unas cinco mujeres Dios pudo haberle sacado de la costilla unas veinte mujeres porque había necesidad de reproducirse pero sin embargo la Biblia dice la Biblia dice que Dios hizo solo un hombre y una mujer y es que ese es el Dios de toda moral ese es el Dios de moral a quien servimos es por eso es por eso que nuestros pueblos necesitan para vivir en la moral conocer a Dios para dejar esa inmoralidad que tanta desgracia trae para salir de la inmoralidad que tanta ruina trae a los pueblos en las cuales aún nuestras autoridades están involucradas no quisieran hacerlo muchas veces ellos también pero lo hacen porque no conocen a ese Dios santo y puro por eso amigo y hermano que me escuchas en esta noche el conocer a Dios el conocer a Dios el conocer su palabra no es una cosa sencilla y simple es una bendición muy grande que va a traer restauración de muchos hogares restauración de muchas familias sanidad de los cuerpos porque cuando Cristo llega al hogar cambia el rumbo de la familia sana el alma del hombre y juntamente con esa sanidad tienes la sanidad de los cuerpos también ese Dios no quiere que las naciones y los pueblos sufran que haya escasez en los pueblos sobre todo en esos pueblos que viven solamente de las lluvias pero la lluvia se va en el momento en el momento que más el hombre lo necesita y las cosechas se desperdician y viene la helada lo destruye todo y viene la helada lo destruye todo pero que lindo es tener a un Dios creador de los cielos y de la tierra él es el dueño de los cielos él puede abrir la ventana de los cielos y es el que llueva en el tiempo correcto en el mes correcto en el año correcto y él puede acabar con las heladas y los pueblos pueden tener cosechas buenas y los pueblos pueden vivir felices no solamente para poder subsistir y vivir bien sino para vender sus productos Dios quiere lo contrario no Dios quiere lo mejor alabar el nombre del Señor porque cuando un hombre clama Jehová responde el profeta Elías clamaba y Dios abría los cielos y llovía oraba por las aguas que estaban malas y las aguas eran sanadas ese es el poder de Dios que Dios quiere para los hombres y Dios quiere que los hombres disfruten de la bendición pero el hombre quiere vivir sufriendo cada día y siempre se hacen la pregunta ¿y por qué? ¿y por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿y por qué lo de acá? ¿y por qué lo de allá? y si nosotros supiéramos el por qué la respuesta en Jeremías y dice tus propias maldades te castigarán Dios Dios no quiere que los hombres sufran nuevamente por eso dice porque de tal manera amó Dios Cristo fue la manifestación viviente de un Dios amoroso Él no pudo por su santidad dejar a la tierra y poder volver a convencer a los hombres porque el hombre por su pecado no puede tener comunión con Dios el hombre quiere hablar con Dios quiere buscar a Dios y pide a Dios y no recibe nada no es porque nuestro Dios es sordo no es porque se ha vuelto viejo no es porque el pecado no permite al hombre el pecado ha hecho una separación entre Dios y los hombres el pecado es algo que estorba la comunión con Dios por eso Dios quiere bendecir al hombre pero quiere que el hombre abandone su pecado para eso Cristo vino hace dos mil años hacerse hombre igual que nosotros para que como hombre nos hiciera entender su amor nos hiciera entender su misericordia para entender que solamente hay un solo medio para volver a la comunión con Dios que no es como se enseña por ahí que es la Santa María la que nos va a ayudar en nuestra petición yo le dije pero por qué él me mostró un crucifijo y me dijo 20 años lo he cargado hoy me estoy muriendo podrido cuánto he clamado a este Cristo y nada me ha hecho y yo le dije es que es que lo que has conocido solo es un madero pero yo quiero que en esta noche conozcas al Cristo que estuvo en el madero hace dos mil años el hombre le entregó su vida Dios hizo un milagro en él ese mismo Dios está en esta noche contigo avance por favor avance más aquí apeguense apeguense por favor hay todavía mucha gente que tiene que pasar venga amigo venga amigo cierra tus ojos dígale a Dios sí dile a Dios ten misericordia vaya clamando con tus ojos cerrados yo no te voy a ayudar yo no te voy a ayudar los pastores tampoco el que te va a ayudar se llama Jesucristo clama ayuda a Jesucristo dile Jesucristo de Nazaret ten misericordia de mí perdona mis pecados perdona mis iniquidades perdona mis iniquidades perdona mis ofensas hasta el día de hoy he vivido haciéndolo malo pisoteando tu palabra quebrantando tu mandamiento quebrantando tu mandamiento hoy me arrepiento me humillo delante de ti salvo mi alma escribe mi nombre escribe mi nombre en el libro de la vida me declaro como tu hijo y te proclamo como mi señor mi salvador el dueño de mi vida salo mis enfermedades salo mi alma salo mis dolencias hoy me rido ante ti Jesús sabiendo que tú eres misericordioso perdonador compasivo ayúdame Señor todos los pastores vamos a orar por ellos amado Dios que estás en los cielos recibe estas vidas que hoy vienen delante de ti Señor algunos para entregarse ante ti algunos para reconciliarse Señor recibe a cada uno de ellos teniendo misericordia teniendo compasión salva sus almas limpia sus pecados limpia sus iniquidades glorificate Señor mira sus ignorancias Padre eterno no te conocieron no conocían tu ley y tus mandamientos Señor yo te pido que tengas misericordia que salve sus almas del infierno y de la muerte y por haber venido ante ti Señor que salen esos cuerpos enfermos esas enfermedades incurables donde quiera que estén Señor sean reprendidas ahora y echados fuera de sus cuerpos Señor reprenda todos los vicios de la coca del alcohol del cigarro de la droga libértalos Señor del adulterio de las fornicaciones Señor crea ahora un hombre nuevo una mujer nueva temerosa tu palabra que puedan dar testimonio de tu poder de tu grandeza de tu misericordia Señor